Amigos, a esta hora nos trasladamos al Estado de Aragua. Allí se conmemoran estos 27 años del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional. Vamos a ver qué ocurre a esta hora en la entidad. Gracias por el contacto. El teniente coronel Antonio Nicolás Briseño, cuartel Páez, ubicado en el municipio Girardot, en Maracay, en el Estado de Aragua. El primer comando del comandante supremo de la revolución bolivariana en este día histórico, cuando se conmemoran 27 años del por ahora. Para entonces, el teniente coronel Hugo Chávez, del movimiento bolivariano revolucionario 200, inició y comandó la operación Zamora con 2.362 hombres en armas. También pueden apreciar ustedes la participación de Diosdado Cabello, combatiente del 4 de febrero del año 1992. Es la historia viva, justamente, la que se representa en esta imagen. Lo acompañan también la primera combatiente, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. También el general de división, Rodolfo Marco Torres, quien es gobernador de esta entidad del Estado de Aragua. El general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. El almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional, hacen acto de presencia y lo acompañan en este recorrido histórico. Porque la historia hay que revivirla, hay que revivir los grandes acontecimientos de la revolución bolivariana. Uno de ellos, el 4 de febrero del año 1992, fue una acción para devolverle la dignidad al pueblo venezolano. Este día marcó el principio del fin del punto fijismo, la estocada mortal del punto fijismo, en palabras textuales del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. El 4 de febrero detuvo en seco el plan neoliberal de entregar a Venezuela, al gran capital transnacional. Fue un día de fin y de comienzo, sin duda trascendental en la historia contemporánea del país. Y es que justamente, para ese entonces, el teniente coronel Hugo Chávez tuvo la valentía de emprender esta rebelión militar que partió la historia de Venezuela en dos. Significaba poner fin al punto fijismo e iniciar una nueva era de revolución, de justicia social y de esperanza para un pueblo oprimido. Por entonces, las políticas neoliberales del expresidente Carlos Andrés Pérez. El comandante supremo y eterno Hugo Chávez comandó la operación Zamora. Y justamente, uno de los estados con mayor protagonismo fue el estado Aragua. Desde el cuartel Paes inició esta gran movilización y esta operación Zamora. La rebelión militar que era necesaria para ese entonces. Importante destacar que el 4 de febrero fue una rebelión moral, de dignidad. Una rebelión que significó el sentimiento de las grandes mayorías. ¿Y quién estaba al frente? El comandante y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, con tan solo 38 años de edad. Tuvo para ese entonces la posibilidad de comandar, como comentábamos anteriormente, este importante batallón de infantería para caidista coronel Antonio Nicolás Briseño. Una movilización también ahorita, en estos momentos, liderada por el presidente de la República Constitucional, de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En compañía de esos compañeros también de lucha, de líder de la revolución que protagonizaron el 4 de febrero del año 1992. Han sido 27 años, 27 años de lucha y además 27 años de reivindicaciones. Donde justamente el comandante Hugo Chávez salía a las calles en defensa del pueblo venezolano. También está presente el poder popular, ese que ha estado en cada una de las movilizaciones en defensa del proyecto bolivariano, en defensa de la revolución bolivariana. Acompañan por las calles de Maracay y del estado de Aragua el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Recordemos que el pasado 10 de enero del año 2019 fue reconocido como comandante en jefe por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo detallaba el ministro del Puerpo Popular para la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López. Es el acompañamiento al presidente Nicolás Maduro en este segundo periodo constitucional 2019-2025. Unas calles que por supuesto hablan de esta historia viva de 27 años del por ahora que se convirtió en para siempre. Y es importante además compartir con ustedes que el 4 de febrero fue una acción quijotesca. El 4 de febrero es el pueblo todo. El 4 de febrero no ha terminado. Es la lucha día a día. Y allí lo vemos reflejado en cada uno de los rostros del poder popular que dicen presente en defensa de la revolución bolivariana ante los ataques imperiales. En la actualidad una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada, unida, que avanza hacia una patria inexpugnable. Así lo han dicho quienes lideran el Estado Mayor Militar, el alto mando militar, que ha puesto a sus órdenes defender la patria en cualquier circunstancia, en respeto absoluto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un recorrido por demás importante en esta fecha que habla de la unión cívico-militar en estos tiempos. Como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, el 4 de febrero fue una reverión moral. La conciencia patriota, la madrugada del 4 de febrero, volvió Bolívar el verdadero. Los ideales de Bolívar se hicieron presentes. El por ahora de hace 27 años es hoy un para siempre del pueblo bolivariano. El comandante también, Nicolás Maduro, precisaba que el 4 de febrero de 1992 fue un día de rebelión contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial y contra los corruptos del Pacto de Punto Fijo, que traicionaron la esperanza popular. Fue una rebelión histórica del despertar de un pueblo. Y en este mes de febrero, rebelde antiimperialista, se conmemora los 27 años de este acto, de esta rebelión militar, del Día de la Dignidad Nacional. El presidente Nicolás Maduro exhortaba también, recientemente, este domingo, a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a asumir con valentía y responsabilidad el tiempo histórico que enfrenta Venezuela. Eso lo anunciaba desde la base naval de Turiamo, justamente acá en el estado de Aragua. La máxima cohesión, lealtad, respeto a la Constitución y ha sido un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como columna vertebral de la paz. El 4 de febrero está hoy más que nunca vigente en cada uno de los soldados y patriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la lucha diaria en defensa de la dignidad del pueblo, en defensa de la soberanía y de la independencia cuando en estos momentos nuestro país sufre un golpe de estado en marcha sin precedentes orquestado desde Washington por el gobierno norteamericano que busca vulnerar la soberanía nacional e independencia conquistada hace 200 años. El jefe de estado venezolano Nicolás Maduro además detallaba y admiraba la valentía, el coraje y la lealtad que ha tenido el cuerpo castrense durante estos 20 años de revolución bolivariana que se celebraban recientemente el pasado 2 de febrero. En esta oportunidad toca celebrar esta gesta del comandante Hugo Chávez hace 27 años. Es importante destacar que se han realizado ejercicios previos preparatorios a lo que serán los ejercicios militares Bicentenario de Angostura que serán los más importantes de la historia en nuestro país a 200 años de Angostura en Macarao, en la base naval de Turiamo, en la 41 Brigada también blindada del ejército venezolano en el frente de Paramacay, en Carabobo, en la base naval Agustín Armario, en Puerto Cabello también en el estado Carabobo y han tenido lugar esta supervisión de los últimos días las maniobras militares previos a estos importantes ejercicios que permitirán además demostrar el poder militar de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana con capacidad operativa de combate, de defensa, rodilla en tierra para derrotar el golpe de estado. Máxima disciplina ha pedido el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro y es que el comandante Hugo Chávez, recordemos que ingresó a la Academia Militar a los 17 años un 5 de julio de 1975 recibía el sable del ejército bolivariano desde esa oportunidad tomó la patria como suya y la defendió por primera vez ese 4 de febrero del año 1992 cuando lideró esta importante operación militar, una rebelión militar por eso hoy se recuerda el día de la dignidad nacional fue el que alzó su voz y se responsabilizó de esta operación años más tarde asumiría la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela el comandante supremo y eterno Hugo Chávez para rescatar parte de las frases del comandante supremo y eterno Hugo Chávez el 4 de febrero para nosotros no terminará jamás todos los días es un 4 de febrero nos asaltó la historia decía el líder, el gigante de América Hugo Chávez el 4 de febrero partió en dos la historia de Venezuela el siglo XXI llevará el sello de la revolución del 4 de febrero de 1992 que sacudió la historia venezolana y logró direccionar la esperanza de un pueblo fortalecer la unidad cívico-militar fortalecer la ideología revolucionaria cada 4 de febrero el comandante Hugo Chávez y en la actualidad el presidente constitucional de la República Nicolás Maduro recuerdan esta historia viva y además precisaba que a la juventud heroica del 4 de febrero de 1992 les tocó ser el relámpago en medio de la oscuridad el nacimiento de una nueva era para el pueblo de América y del mundo la revolución bolivariana es vanguardia en el continente y más allá de Venezuela se ha convertido en la esperanza de los pueblos del mundo en este proceso de reivindicaciones sociales políticas económicas iniciadas hace 20 años con la llegada de la revolución bolivariana el padre del 4 de febrero del año 1992 es Simón Bolívar su ejemplo de soldado dejó engendrada la patria palabras textuales del comandante supremo y eterno Hugo Chávez compartimos con ustedes cómo se desarrolla esta movilización con el alto mando militar también el combatiente de Diosdado Cabello protagonista además de esta fecha hace 27 años el comandante general del ejército bolivariano mayor general Jesús Suárez Chourio también historia viva de este importante día del 4 de febrero abrió los caminos de la revolución bolivariana y la patria de Bolívar el 4 de febrero Venezuela resucitó y Venezuela nació de un nuevo tiempo entre soldados esos soldados que acompañan en la actualidad al presidente obrero el presidente chavista Nicolás Maduro reelecto el pasado 20 de mayo con el 67,8% de los votos donde más de 5.800.000 venezolanos dijeron sí a su reelección y el pasado 10 de enero fue juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia el 4 de febrero del año 1992 salvó a la patria y justamente nació una patria nueva que se está consolidando fortalecer la conciencia revolucionaria es elemental el 4 de febrero parió un pueblo nuevo con valentía para aquel entonces el teniente coronel Hugo Chávez significó la voz y esperanza del pueblo sumido en la desidia de la Cuarta República al frente Carlos Andrés Pérez se aproximan al 422 batallón de infantería paracaidista coronel Antonio Nicolás Briseño cuartel Páez del municipio Girardot en Maracay en el estado de Aragua el presidente de la República Nicolás Maduro presidente Nicolás Maduro tienen ustedes a través de las pantallas como es recibido en este cuartel justamente compartimos con ustedes que es a esta hora se le rinden los honores correspondientes y también vamos a destacar que en este febrero rebelde antiimperialista la madrugada del 4 de febrero se alzó la muchachada militar en los cuarteles de Maracay donde se forjó las aspiraciones el movimiento bolivariano revolucionario MBR 200 contra las políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez este movimiento selló su compromiso en 1982 en el monumento al zamán de Huere en el estado de Aragua donde basados en el juramento de libertador ante el monte sacro juraron devolverle la dignidad al pueblo sumido en la pobreza y es que ese día los jóvenes militares patriotas salieron de los cuarteles y se pusieron al lado del pueblo y es que es referencia este cuartel Páez en el estado de Aragua donde además lideró esta lucha el comandante supremo y eterno Hugo Chávez para ese entonces teniente coronel tienen esta imagen del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro con el alto mando militar que lo acompañan en lo que será su ingreso para este importante acto que tendrá lugar en estas instalaciones históricas emblemáticas al hombro al hombro al hombro Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañado por la primera combatiente la ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro el ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa el ciudadano General de División Rodolfo Clemente Marcos Torres Gobernador del Estado Bolivariano de Aragua el ciudadano Almirante en Jefe Remigio Ceballo Hichazo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por las demás personalidades especialmente invistada a este acto Recordemos que partieron desde el cuartel Paez en Maracay hacia Caracas 2.362 hombres en armas participaron en la operación Zamora 5 tenientes coroneles 14 mayores 54 capitanes 67 subtenientes 65 suboficiales 101 sargentos de tropa así como 2.056 soldados alistados hemos venido a sentir la fuerza original del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez que hace 27 años se levantó o levantó las armas de la patria para decirle a la oligarquía que había vuelto Simón Bolivar el Teniente Coronel Hugo Chávez conmemoraba y comandaba el batallón 422 que se encuentra acantonado en el cuartel Paez importante además mencionar la trascendencia histórica de esta fecha cuando se cuenta con una fuerza armada nacional bolivariana en unión cívico-militar perfecta yo no soy uno de ustedes soy uno de ustedes soy un ciudadano de a pie muy buenos días el sol de Venezuela nace en el exequivo la fan es Venezuela leales siempre traidores nunca el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa y el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballo Hichazo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les expresa la más cordial palabra de bienvenida al acto con motivo de la celebración del vigésimo séptimo aniversario de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 y día de la dignidad nacional acto que se reirá de acuerdo al siguiente programa himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta y la voz inmortal del comandante supremo y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez e interpretado por todo el personal asistente al acto atención fin Bolivar mi padre fue lo hemos visto Bolivar y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo por todo el mundo el tema el tema que el tema se reirá el tema y lo en los ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Hoy! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente en... ¡Hoy! ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! Honores al comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte del comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, atención presente en... ¡Al hombro! ¡Al hombro! Honores al padre de la patria grande, general en jefe, Simón Bolívar, el libertador. Con vista al estandarte del padre de la patria grande, general en jefe, Simón Bolívar, el libertador. Atención presente en... ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Honores a la bandera nacional! Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Al hombro! ¡Oye! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto a cargo del ciudadano coronel Hernán José Marrufo Varga, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista a la izquierda! ¡De frente! ¡Muerda! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Leales siempre, traidores, nunca! ¡Buenos días, mi comandante en jefe! ¡Buenos días! Permiso por hablar con usted y darle parte a la agrupación de parada. ¡Adelante! 600 combatientes, patriota, bolivariano, revolucionario, antiimperialista y ahora más que nunca radicalmente chavista. Entrenado y equipado, listo para defender la patria de Bolívar, la patria de Chávez, la patria de todos los venezolanos. Y desde aquí, de monumental, cuartel Páez, en el patio de honor del 422 Batallón de Infantería Paracadista, Coronel Antonio Nicolás Uriseño, donde volvió a nacer Venezuela. Venimos a rendirle tributo a todos aquellos soldados patriotas que aquella madrugada del 4 de febrero de 1992 salieron desde este patio, junto con nuestro comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, llevando ese grito de independencia y esperanza al pueblo venezolano y que cambió el rumbo político-social de Venezuela. Solicito su autorización para iniciar el acto con motivo al vigésimo séptimo aniversario de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, y día de la dignidad nacional. Hemos amanecido en las calles, en marcha patriótica, en unión cívico-militar. Este amanecer nos debe recordar aquel otro amanecer de hace 27 años. Aquí empezó el camino, aquí continúa el camino, y siempre con Chávez al frente, siempre con la dignidad de un pueblo. Hoy más que nunca reivindicado en la lucha que estamos dando por la soberanía nacional, la independencia absoluta de nuestra patria, y el respeto a los valores de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Aquí estamos de pie, más fuertes que nunca, más unidos que nunca, para decirle a Chávez, valió la pena, comandante, valió la pena, valió la pena, tanto en fuerza. Que vive el 4 de febrero, está autorizado. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela, nace en el exequivo, leales siempre, traidores, nunca. Mi comandante en jefe, permiso para tirarme. Autorizado. De frente, muero. De frente, muero. Vista al frente, descansen. ¡Adiós! ¡Adiós! Invocación y oración por los combatientes inmortales del 4 de febrero de 1992, por el padre Numa Molina. ¡Atención, fin! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pongámonos en la presencia del Señor. Dejemos que la historia nos hable de Dios, que se ha ido tejiendo en esta historia de la patria. Los cristianos y los cristianos y los cristianos y los cristianos y los cristianos creemos en un Dios que camina con su pueblo. Dios nos ha acompañado como pueblo en estos 27 años y sigue presente en nuestras luchas cada vez que lo hacemos. Y lo hacemos en favor de las hermanas y los cristianos y lo hacemos en favor de las hermanas y hermanos que más lo necesitan, en favor de la patria. Oremos. Hagamos presente en nosotros a todas y a todos nuestros hermanos que ofrendaron la vida aquel 27 de febrero. aquel 4 de febrero, hoy 27 aniversario, que lo celebramos desde el corazón, desde el espíritu de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que ellos sigan siendo luz y sal de la tierra, de esta tierra venezolana, para que juntas y juntos vayamos construyendo ese sueño que se fraguó en aquella frase del por ahora del comandante Chávez. Ese por ahora nos sigue cuestionando. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza necesaria para seguir construyendo lo que nos encomendaste. Eso te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Y que nosotros no descansemos, sino que sigamos la lucha porque estamos en esta historia y en esta tierra. Amén. ¡Adi, crey! ¡Chao! Minuto de silencio por los compatriotas inmortales combatientes del 4 de febrero de 1992. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Adi! ¡Adiós! 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 Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Atención! ¡Fin! Mande a discreción, Jefe de la Parada, por favor ¡Adi, crey! ¡Chao! Este amanecer bonito de Aragua Quiero en primer lugar saludar al pueblo del Estado de Aragua Que se levantó al amanecer en marcha patriótica Junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana Saludar a los paracaidistas de la historia grande de Venezuela Presentes Saludar a la Milicia Nacional Bolivariana Saludar a los combatientes del 4 de febrero Siempre presente Siempre presente Amanecer luminoso En esta tierra que ha visto tanta historia En este encuentro de caminos Que ha sido Aragua para las luchas De 500 años de resistencia Para las luchas de la libertad Venezolana y Suramericana Este lugar sagrado Este Estado Aragua que ha dado tanto al país Este Estado Aragua Que tanto le toca dar todavía Para el desarrollo, la felicidad y la independencia de nuestro país Hoy hemos venido en marcha patriótica Estamos en marcha patriótica Derrotando un golpe de Estado fracasado De las oligarquías Estamos en marcha patriótica Cívico-militar Levantando las banderas de la independencia Y del respeto a Venezuela Nosotros somos la Venezuela buena La Venezuela de verdad Nosotros somos los que llevamos la bandera De la dignidad, del decoro, del honor Frente a quienes convocan Al intervencionismo imperialista Frente a quienes entregan su alma al diablo imperialista Ellos creen que Venezuela no tiene quien la defienda Ellos tienen la creencia De que Venezuela no tiene quien la ame Y aquí estamos Los que amamos a Venezuela Los que defendemos a nuestra patria Con nuestra propia vida Si fuese necesario 27 años en un camino de redención nacional Aquí empezó todo El despertar Aquí empezó a resucitar El Lázaro colectivo Que nos decía nuestro comandante Chávez Aquí comenzó La resurrección de una historia Que habían apagado Y que habían traicionado Durante dos siglos La historia buena De Bolívar, de Sucre, de Miranda De Urdaneta De Urdaneta De Urdaneta De Negro Primero En aquella rebelión del 4 de febrero Se despertó el espíritu genuino El espíritu genuino de los libertadores Para hacerse pueblo Para hacerse pueblo Para hacerse ejército Para hacerse proyecto nacional Para hacerse esperanza de futuro En el por ahora del comandante Chávez Se recogió Todo el sueño y la esperanza del futuro De un pueblo traicionado Humillado Despreciado Un pueblo que estaba huérfano Yo siempre digo Compañero Compañero Diosdado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Constituyentes presentes Compañera Vicepresidenta Ejecutiva Delci Rodríguez Ministro, Ministra Compañero Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular Para la Defensa Almirante Remigio Ceballos Comandante Estratégico Operacional Comandante del Ejército Suar Churio Comandante del Estado Mayor del CEO Mayor General Ornella Ferreira Comandante de la Armada Bolivariana Almirante Alessandrello Comandante de la Aviación Militar Bolivariana Mayor General Pedro Yuliap Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Mayor General López Vargas Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana Mayor General de Altellería Señores Oficiales Siempre yo digo Que nosotros somos de verdad Y nuestra verdad nació hace 27 años En una rebelión Contra el Fondo Monetario Internacional Contra el Neoliberalismo En una rebelión En una rebelión contra los traidores de la patria Que la gobernaban entonces En una rebelión Contra la oligarquía Explotadora En una rebelión contra el entreguismo De quienes Dejaban que las riquezas de Venezuela Se la repartieran Los imperios Del mundo Que hoy Nuevamente Nos agreden Y nos amenazan La esencia La esencia Del 4 de febrero Es la rebelión Popular Bolivariana Es la rebelión Militar Profunda Para defender al pueblo Para defender el concepto de patria Es la esencia 27 años De rebelión permanente Rebelde somos Somos rebeldes Y así deben ser ustedes Mujeres Rebeldes Rebeldes Así deben ser ustedes Jóvenes Rebeldes Así deben ser ustedes Hombres Civiles Militares Rebeldes Frente a la injusticia Rebeldes Ante el imperialismo Rebeldes Ante la oligarquía 27 años De rebeldía Y dignidad Hace unos días Conmemoramos Los 20 años De la llegada Al gobierno Por el voto popular De nuestro comandante Hugo Chávez 20 años De inicio De la revolución Bolivariana 20 años De batalla Victoria Y hoy Podiera yo Resumir En una frase Lo que es Este tiempo Histórico 27 años De rebelión Permanente Y 20 años De batalla Y victoria Permanente Del pueblo En unión cívico-militar Eso es la verdad De nosotros Somos de verdad El camino Ha sido largo Este es el periodo Revolucionario Más extenso Más profundo De mayor impacto Histórico De 200 años De república Este es el periodo Revolucionario Único En 200 años Que no ha sido Traicionado Como fue Traicionado Zamora En 1860 Como fue Traicionado Bolívar En 1830 Como fue Traicionado Cipriano Castro En 1908 Como fue Traicionado Al pueblo El 23 de enero De 1958 La clave Espiritual La clave Moral De este periodo Histórico Es que no ha habido Ni va a haber Traición Ha habido Lealtad Al pueblo Ha habido Lealtad A los ideales A la esperanza A la causa Histórica Lealtad Suprema Sin lugar a duda En 27 años De rebelión Permanente Y en 20 años De batalla Victoria Hemos obtenido Grandes enseñanzas Hoy podemos sacar Grandes lecciones De todo lo que Nuestro pueblo En unión cívico Militar Ha hecho Sin lugar a dudas Hay muchas cosas Por hacer Hacia el futuro Pero solo nosotros Podemos Garantizar Que se van a hacer A favor del pueblo ¿Creen ustedes Que la oligarquía Arrodillada Al imperio yanqui Estará en condiciones De gobernar Para el pueblo En Venezuela? ¿Creen ustedes Que esa oligarquía Está en condiciones De defender Los intereses Nacionales En el mundo? Muchas experiencias Lecciones Que las llevamos Aquí Que llenan De sabiduría La conducción Cívico-militar De la revolución Y sabemos Que tenemos Cuentas pendientes Hacia el futuro Para la independencia El desarrollo Y la prosperidad Económica De nuestro pueblo Que es la principal Tarea que debemos Asumir De manera laboriosa A Venezuela No se le puede Hacer una promesa Falsa De una supuesta Ayuda humanitaria A Venezuela Hay que convocarlas Al trabajo A la producción Al crecimiento De nuestra economía No somos mendigos De nadie Si podemos Con el esfuerzo Con el trabajo Con la capacidad Productiva ¿O ustedes O ustedes quieren Convertir nuestra patria En una colonia De mendigos? ¿Quieren ver A nuestra patria Hecha una colonia De esclavos Y mendigos? Rechacemos El show Malo y barato Que hace esta oligarquía Quien necesita Quien necesita ayuda Mental Son ellos mismos Para ver Si algún día Tienen un poco De decoro Y dignidad Y se le plantan A quienes Desde el norte Los tratan Y los maltratan Con órdenes Y contra órdenes Son muchas tareas Pendientes Hacia el futuro Y 27 años Después del 4 de febrero Yo vengo aquí A este cuartel A hablar de futuro A comprometerme Con el futuro A unir cada vez más Las fuerzas Cívico-militares Y a pensar en grande El siglo XXI Venezolano Es nuestro siglo El siglo XXI Venezolano No debemos perder Ni un segundo Para avanzar Para atender Los problemas De nuestro pueblo Para gobernar Junto a nuestro pueblo Para rectificar Todo lo que tengamos Que rectificar A nombre de nuestro pueblo Por la felicidad De todos y de todas Por escuchar al pueblo Por escuchar al pueblo Siempre escuchar al pueblo Siempre gobernar De cara al pueblo Con el corazón abierto Con los oídos atentos Siempre gobernar Junto al pueblo Venezuela Venezuela Ha pasado muchas pruebas Y hemos construido Una fortaleza Institucional Hemos construido Un estado A prueba De conmociones Hemos construido Un poder militar Respetable Fuerte Fuerte Valga la expresión Poderoso Lo más poderoso De nuestro poder militar Es la moral De ustedes Soldados Y soldadas De la patria Es su moral Es su convicción Puesta a prueba Mil veces Hoy está a prueba Hay quienes amenazan A Venezuela De una intervención Militar gringa Yo le hago un llamado Al pueblo de Venezuela A que en una sola voz Rechacemos Las amenazas Del uso De la fuerza militar Por parte del gobierno De Estados Unidos Contra la patria Venezolana Que es un país De paz Un país noble A partir del miércoles Próximo Se va a iniciar Una gran jornada Nacional Para recoger Firmas De todo el pueblo Venezolano Y entregarlas En la Casa Blanca Junto al pueblo De Estados Unidos Rechazando Las amenazas Llamo al pueblo De Venezuela A poner su firma A poner su corazón En todas las plazas Bolívar En todos los cuarteles Escuela Fábrica Vamos a firmar Por millones Para que se escuche La voz de Venezuela Y se vaya levantando Como ya Se ve En el horizonte Una ola Pacifista De solidaridad Del pueblo De los Estados Unidos Con el pueblo Noble y pacífico De Venezuela No queremos No queremos Intervención Gringa No queremos Guerra Queremos paz Con independencia Paz con dignidad Paz con soberanía Nacional Paz con democracia Y libertad Pero dice un viejo Adagio Si quieres paz Prepárate Para defenderla Si quieres paz Prepárate para ejercerla Por eso estamos en una marcha Militar permanente Estamos elevando La capacidad De despliegue militar En las ocho regiones De defensa integral Y vamos del 10 de febrero Al 15 de febrero En homenaje A los 200 años De angostura En homenaje A nuestro libertador Simón Bolívar A los ejercicios militares De defensa nacional Más Importantes De la historia De nuestro país Vamos a desplegar Todo nuestro sistema De armas Artillería Todo el sistema Misilístico A desplegarlo A afinarlo Porque yo si le puedo decir Al pueblo de Venezuela Como presidente De la república Constitucional Que soy Como comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Es que nosotros No vamos a entregar Nuestra patria Jamás Vamos a rendir Las armas Y las banderas De la república Ante el imperialismo Yanqui Ni ante Ninguna bota Insolente Que pretenda Tocar el suelo Sagrado De la patria Jamás Este pueblo Se rendirá Es la tierra De Bolívar En unión cívico-militar Con serenidad Yo siempre digo Estamos sometidos A una gran guerra Psicológica Señores oficiales Señores soldados Una guerra psicológica Todos los días Todas las noches Porque ellos creen Que nosotros somos De azúcar Porque nos ven dulzones Pues Como estamos dulzones Ellos creen Que una lluvia Nos derretería No saben La fortaleza Que tenemos En la mente No saben La pasión Que llevamos En el corazón No saben Que sentimos Este uniforme Con el honor De ser El uniforme Del ejército De los libertadores De América Todos los días Guerra psicológica Yo le digo A todos Los venezolanos Y las venezolanas Nervios de acero Calma y cordura Mucha fortaleza moral Conciencia superior Y movilización permanente Para cumplir Cada quien su misión En el campo militar En el campo político En el campo institucional En el campo popular Cada quien a cumplir su misión Siempre digo que Hay que hacer Como un boxeador Buen boxeador Usar las dos manos Bien utilizadas Con la mejor técnica Para defenderse Y para atacar La izquierda Jack Upper Gancho Recta La derecha Para golpear duro Para sacarle el aire Para rematar Izquierda Derecha Izquierda 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 Derecha Izquierda Con las dos manos Con una mano Vamos trabajando Gobernando Sembrando Produciendo Abriéndole el camino Al futuro Cumpliendo cada quien Su misión Y con la otra mano Nos preparamos Para defender la patria En las circunstancias Que no toque defenderla Con una construimos Con una defendemos Y en una combinación Perfecta Le damos El knockout Necesario A la conspiración Al golpismo Y al intervencionismo Vamos a darle un knockout En la unión cívico-militar A los traidores A los golpistas A los que llaman A la intervención Gringa en Venezuela En movilización permanente De la conciencia Con la espada de Bolívar Como dicen ustedes Tenemos que ser Cada vez más fuertes En la mente En el corazón En la doctrina Tenemos que ser Cada vez más fuertes En la capacidad operativa En el despliegue Para garantizar Comandante De la red Y Central Comandante De la SODI Aragua Que cada territorio Cada estado Es territorio Inexpugnable Aragua Inexpugnable Carabobo Inexpugnable Caracas Inexpugnable Zul Inexpugnable Táchira Inexpugnable Venezuela Inexpugnable Hacernos Respetar Venezuela Hace un llamado A los gobiernos Decentes Independientes Del mundo A que declaren Su rechazo A las amenazas Que hizo Donald Trump El día de ayer Otra vez Contra Venezuela Él cree Que nosotros Nos atemorizamos ¿No? Es la locura Guerrerista Que se ha apoderado De la Casa Blanca ¿A razón de qué? ¿Cuál es la causa Belis Que tiene Donald Trump Para declararle Una guerra militar A Venezuela? ¿Cuál es la causa? El petróleo El hierro El aluminio El oro Los diamantes El gas El agua ¿Cuál es la causa? Los mares Bolívar ¿Sabes? La dignidad De un pueblo ¿Cuál es la causa Material? ¿Cuál es la causa Moral? ¿Tiene razón Donald Trump Para amenazar A un pueblo Pacífico Y noble Como el venezolano? Yo quiero hablar Claro aquí Yo no vengo A tapar Ni a Adulcorar Nada Quiero hablar Con la serenidad El aplomo Y la fortaleza moral Que sé que ustedes tienen Y que yo poseo Las amenazas De Donald Trump Violan La carta De Naciones Unidas Que prohíben La amenaza Del uso De la fuerza O el uso De la fuerza Contra cualquier País del mundo Violan Las cartas Y derechos Internacionales Fundamentales Es una Bravuconada Guerrerista Producto De la locura Y la obsesión Que tienen Porque no han podido Concretar Su golpe De estado En Venezuela Ni lo van A poder Concretar Aquí voy a seguir Gobernando Junto al pueblo Los seis años Que me tocan gobernar En unión cívico-militar En paz Para buscar La prosperidad Futura Hoy Amaneciendo En Venezuela Horas del mediodía En España El gobierno Cobarde De España Ha tomado Una decisión Nefasta En la historia De las relaciones Entre España Y Venezuela Yo le digo Al señor Pedro Sánchez Dios no lo quiera Pero si algún día Se concretara Al golpe de estado Si algún día Se concretara Una intervención Militar gringa Sus manos Señor Pedro Sánchez Quedarán Llenas de sangre Como quedaron Las manos De José María Aznar En la guerra De Irak Quedará manchado En sangre Para siempre Y la historia Lo recordará Como un pelele Que se puso Al servicio De la política Guerrerista Intervencionista De Donald Trump Señor Pedro Sánchez Él nos puso Un ultimátum Como que a Venezuela La gobernaran Desde Madrid Nos dejamos Poner ultimátum En Venezuela Forma parte De las relaciones Internacionales De la carta De Naciones Unidas Ponerle ultimátum A países soberanos Como el nuestro Se lo dije Desde el primer día A Venezuela No le pone ultimátum Nadie Ni usted Señor Pedro Sánchez Ni nadie En el mundo Venezuela Es un país soberano Libre Independiente Y le pertenece A nuestro pueblo El ejercicio pleno De su constitución Si la constitución Que nos dimos En el año 99 La constitución Bolivariana Hija Del 4 de febrero De 1992 Una de las Hijas virtuosas Del 4 de febrero De 1992 La constitución Que es la carta De todos Ha surgido De La profundidad De los cuarteles De la profundidad De las tropas Una consigna Que creo Que resume Este tiempo Inolvidable Este tiempo histórico Que estamos viviendo Y yo vengo A ratificar En juramento Esa consigna Frente a ustedes Yo Nicolás Maduro Moros Presidente legítimo Y constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Juro En este patio Histórico A 27 años Del despertar De nuestra patria Que seré leal Por ahora Y para siempre Con los sueños De independencia De dignidad Y que defenderé Con mi vida misma A esta patria Amenazada Y le daré La paz Como victoria Al pueblo Y digo con mucha fuerza Leales siempre Leales siempre Que viva la lealtad Comandante Hugo Chávez Que viva Que viva el 4 de febrero De 1992 Que viva Que viva La unión cívico-militar Que viva Y digamos con la voz Del pueblo Y la fuerza Armada Chávez vive La paz Que sigue Independencia Y patria Socialista Que viva Que viva Que viva El pueblo Que viva La patria Que viva Que viva Bolívar Que viva Chávez Palabras del presidente Constitucional de la república Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Y comandante En jefe De la fuerza Armada nacional Bolivariana Precisaba que el estado Aragua Es de luchas Libertarias Así como también Estamos En marcha Patriota Permanente En defensa De la soberanía Y la independencia Nacional Derrotando El golpe de estado Orquestado Desde Washington Por el gobierno Norteamericano Además levantando Las banderas De la dignidad Independencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos El sol De Venezuela Nace en ese equipo Nace en ese equipo Leales siempre Traidores Nunca Mi comandante En jefe Le participo Que el acto Con motivo Al vigésimo séptimo Aniversario De aquel 4 de febrero De 1992 Y día De la dignidad Nacional Ha concluido Muy bien En marcha Empezamos En marcha Debemos continuar Con la moral En alto Con el grito De batalla Con las banderas En alto En Venezuela Va a prevalecer La paz Y la garantía De paz Es la unión Y la lealtad Absoluta De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y la unión Absoluta Y leal Del pueblo Y sus soldados Así que Ha concluido El acto Y le deseo Que Dios bendiga Esta madrugada Bella Y que Dios bendiga A nuestro pueblo Autorizado Vista Frank Honores A la bandera Nacional Con vista A la bandera Nacional Atención presente Or Al hombro Or Honores Al padre De la patria grande General en jefe Simón Bolívar El libertador Con vista Al estandarte Del padre De la patria grande En general en jefe Simón Bolívar El libertador Atención presente Or Al hombro Or Honores Al comandante Supremo Y líder De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Con vista Al estandarte Del comandante Supremo Y líder De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Atención presente Or Dumbo Chávez ¡Al hombro! ¡Al hombro! Señoras y señores, ha concluido el acto. Retirada de las autoridades. De esta manera finaliza este importante acto del Día de la Dignidad Nacional desde el Estado de Aragua, en el 422 Batallón de Infantería Paracaidista Coronel Antonio Nicolás Briseño, con las palabras del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, como se precisaba, el 4 de febrero se despertó el espíritu genuino del libertador. En el por ahora del Comandante Hugo Chávez se recogió la esperanza de un pueblo huérfano. Fue justamente la rebelión contra el Fondo Monetario Internacional, una rebelión contra el neoliberalismo, una rebelión contra la oligarquía explotadora, contra el entreguismo. También la esencia del 4 de febrero es la rebelión popular. El pueblo venezolano, 27 años de la rebelión permanente que continúa en la actualidad. Y es que justamente se basa en la clave moral espiritual del pueblo venezolano, es la lealtad a la causa histórica, la lealtad a los ideales del padre de la patria, Simón Bolívar. También ha llamado al pueblo venezolano a participar en una gran jornada de firmas en contra del golpe de Estado en marcha en Venezuela y en contra también de las pretensiones de intervención militar orquestadas por Donald Trump, por el gobierno estadounidense. Esta gran movilización de unidad cívico-militar en defensa de la paz nacional, en defensa de la soberanía y la independencia de Venezuela. Bajo ninguna circunstancia entregaremos la patria. Estamos hechos de los ideales de Simón Bolívar, así como también del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. De esta manera finaliza este emotivo acto con motivo del Día de la Dignidad Nacional, recordando esa gesta del comandante Hugo Chávez.